hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar la cabeza de un pavo real recordemos que les muestro una manera en donde utilizamos formas geométricas simples que poco a poco vamos haciendo más complejas lo primero que hacemos es trazar un círculo dividido en cuatro partes después en la mitad utilizando la línea de la mitad del lado perdón en la mitad horizontal vamos a trazar una pequeña curva que nos va a ayudar a guiarnos para trazar estas líneas que serían el pico de nuestro pavo real después lo que vamos a hacer es trazar esta pequeña curva quitándole un pedazo al círculo que habíamos hecho después en la parte de arriba de la mitad vamos a trazar un círculo que nos ayudará a delimitar la posición del ojo después de la mitad aquí ya vieron vamos a trazar esta pequeña curva por encima del círculo que dibujamos para marcar lo que sería la parte superior de su cabeza y la parte de su cuello después vamos a deformar el pico trazando esta pequeña curva en la parte interior y vamos a dibujar el ojo trazando esta curva que sobresalga y esta pequeña línea remarcada en la parte inferior trazamos líneas curvas en la parte superior del ojo y en la parte inferior después haremos este pequeño triángulo triángulo y esta curva auxiliándonos de la línea horizontal que divide al círculo después uniremos con esta pequeña curva en la lateral dibujaremos esta forma en la parte superior trazaremos algo parecido a un triángulo pero redondo para marcar su nariz o su fosa nasal de esta parte vamos a trazar otra curva hacia el círculo y nos va a marcar la abertura de su pico después hacemos este dibujo en su cara, en su cabeza para su ojo recordemos que dibujamos una luna pues dibujaremos estas formas en la parte frontal de su cabeza que sobresalga del círculo que dibujamos en el principio hacemos este pequeño pico o punta y después como si trazamos una línea diagonal en esta posición vamos a dibujar este montecito en una línea irregular y después trazaremos algo parecido a triángulos con las esquinas redondeadas le vamos a unir a su cabeza con una línea después vamos a utilizar esta línea para marcar hacia arriba y dibujar igual otros triángulos con las esquinas redondeadas vamos a trazar parte de su plumaje del cuerpo entonces trazamos esta curva o este segmento de círculo porque vamos a comenzar a trazar curvas curvas que van a sobresalir de la mitad hacia los laterales les dejo un video de una textura arquitectónica para que más o menos se guíen ya que es prácticamente lo mismo poco a poco vamos trazando estas curvas para definir el plumaje de nuestra ave ya tenemos terminado el boceto de nuestro pavo real lo que sigue es comenzar a limpiar la línea para comenzar a colorear lo que hago es agregar un gris claro en un pico y después lo mezclo con otro gris un poquito más intenso les recuerdo que la gama de colores se las dejo en la descripción del video también utilizo un gris más oscuro para las partes en las que quiero que quede más oscuridad, más sombra que sería en el caso de su fosa nasal y en la abertura de su pico después tomo un color salmón, un rosa para agregarlo encima del gris que ya había puesto con anterioridad recuerden dejar algunas zonas en blanco para que sean los brillos de nuestro animal pero también recuerden que podemos generar varios tonos de color utilizando el mismo color que fue el caso del gris oscuro después voy a tomar un azul claro y comenzar a agregarlo en todo el plumaje de nuestra ave en la parte frontal de la cabeza en la parte inferior de la cabeza y en lo que sería todo su cuello voy a trazar círculos pequeños círculos que van pegaditos uno junto al otro para más o menos tratar de trazar la textura de su plumaje después voy a tomar un color azul más intenso, más oscuro y comenzar a dibujar en las partes en las que quiero que quede mayor oscuridad como en la parte superior del ojo en la parte frontal de la cabeza en la parte inferior después tomo un gris y agrego mayor oscuridad en algunas partes también me auxilio del negro trazo letra C para dejarle esta parte boluda en la parte superior agrego el color negro, el gris y los suavizo o los mezclo con el color azul puede ser un azul claro o un azul fuerte en la parte inferior va con intensidad del tono pero lo agrego de menos a más para la pupila recordemos que remarcamos con intensidad el centro y posteriormente le agrego el tono negro y lo mezclo con un color más oscuro perdón, un rojo después un café y al final le vuelvo a agregar el negro para darle mayor profundidad a su mirada hago lo mismo que en la parte frontal de su cabeza ya vieron trazo letra C para ir generando la textura de su lumaje y lo mismo que con el color azul claro en la parte inferior ya no trazo esas letras C sino hago líneas hacia la parte inferior oscurezco con el negro en la parte inferior de su cabeza y una parte de su cuello con el azul del principio agrego estas letras C y mayor intensidad para agregarle mayor colorido a un pavo real en el caso de los triángulos o estos triángulos con orillas redondeadas trazo líneas después utilizo un color más oscuro para agregarle más intensidad en algunas formas le agrego más color al pico que sentí que le hacía falta y unas que otras líneas a este dibujo a estas marcas como si fuera un antifaz en los párpados también le voy a agregar azul que le ha faltado en el párpado inferior intensifico algunas sombras con el color negro y ahora para el plumaje de la parte del cuerpo lo que hago primero es remarcar la textura con un azul intenso después tomar un verde agua o un azul agua y comenzar a colorear no, es verde agua azul agua con un tono más oscuro lo que vamos a hacer es trazar una pequeña gotita en medio de cada una de las plumas con ese mismo verde agua le agregamos unos puntos en la parte superior de su cabeza bien y de esta manera tenemos la cabeza de un pavo real espero que te haya gustado el video recuerda regalarme un me gusta uno me gusta comentar decirme que te gustaría que dibujen suscribirte activar la campanita para que te enteres cada vez que subo video invitar a todos tus amigos a que dibujen compartiéndoles el video pero lo más importante de todo es que dibujes todos los días lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima gracias y Gracias por ver el video.